Música Buenos días amigos de internet son las 12 menos 2 minutos vamos a empezar el programa en la SER en 2 minutos os voy a hacer un rastreo para que veáis esta es la redacción de la cadena SER en este momento como son las 12 la gente ha salido hacia el boletín informativo ahora os voy a enseñar por detrás como funciona el programa y esto es el equipo de la gente de Avivir que ya está saliendo y os voy a enseñar como como preparan el informativo que están a punto de empezar a emitirlo las señales acústicas hoy estamos en el estudio pequeño este es el control técnico está el equipo de informativos preparando preparando el boleto de las 12 ¿cómo se llamaba el corte que te tenemos que pinchar? ¿como se llamaba el corte que te tenemos que pinchar? ¿es alguno este de los que he hecho yo? ¿es alguno este de los que he hecho yo? ¿sí? se están entrando en el estudio los cortes de audio las declaraciones, las voces que escucháis que están grabadas y nosotros vamos a continuación del del boletín informativo por lo que podemos ir entrando en el estudio pero en silencio porque van a empezar los del info buenos días, buenos días Alberto Granados que está a punto de empezar es mediodía a las 11 en canarias nueva protesta de la mesa en defensa de la sanidad pública en madrid y la conocida como María Blanca como rechazo a la privatización del sistema sanitario público a esta hora concluyen en la plaza de Jiménez las columnas